¡Suscríbete al canal! ¿De qué trata eso? Pues básicamente ahora tenemos la doble especialización, es decir, podemos tener dos distintas configuraciones de talentos, dos especializaciones distintas a la vez en un personaje, por ejemplo, mi chamán ahora mismo es restauración, pero podría aprender también mejora o elemental y tener las dos a la vez, ir cambiando antes de combate y simplemente tener distintos sets de equipos para cada situación y ya está. Pues bien, ahora van a poner tres, es decir, que mi chamán podrá ser las tres cosas a la vez y simplemente tendrá que tener tres sets de equipo para poder ser eficiente en los tres. A mí ese cambio ni me va ni me viene porque yo no suelo usar la doble especialización siquiera, para mí me parece una tontería si quisiera ser un healer con mi paladín lo que haría es subirme un healer, que es lo que hice. De hecho, tengo este, se llama nivel 85, me falta subirlo el 90 y ya tendré un healer. Y en realidad es que cuesta lo mismo ganarte un equipo con un personaje nuevo que con un personaje que ya tienes, digo yo, y no sé, yo incluso cuesta un poco más ganártelo con el mismo personaje porque tienes el límite de valor semanal y demás. Así que, para mí este cambio no es muy importante, de todas maneras, normalmente la gente tenía mine de DPS y luego se ponía off-spec de tanco de heal o al revés, tenía una de tanco de heal y se ponía la de DPS para levear o algo así. Así que lo de tres no me parece un cambio muy grande en cuanto a jugabilidad, pero sí que puede interesar a alguna gente que quiere explotar más su clase y quiere ser más bueno en todos los aspectos del juego. Y bueno, esto además de grabarlo para deciros lo de la especialización triple esta, quería comentar que probablemente me baje la PTR de la 5.3, creo que ya ha empezado, y grabe vídeos de la 5.3 antes de que salga. ¿Qué es la PTR? Son los reinos públicos de prueba, RPP en español. Son básicamente los reinos públicos donde puedes copiar a tu personaje de este reino, de cualquier otro reino, y participar en una especie de beta de las nuevas versiones. Estuvo para la 5.1, estuvo para la 5.2 y ahora está para la 5.3. Así podré ver las novedades que incluyen en el siguiente parche antes que los demás y poder traeroslos en forma de vídeo y explicar un poco qué es lo que podréis esperar en el siguiente parche para que todos estemos más preparados para cuando llegue el momento de su lanzamiento al mercado. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.